Música Bien amigos, hoy nos encontramos en el centro comercial La Estrellita, correcto? Y estamos acá con la gran amiga Nicole, cuéntanos de las promociones que ustedes tienen acá Bueno, acá nosotros tenemos todo lo que es para hacer pulseras, collares, aros, todo lo que es juguetería, lencería, pinches También tenemos mates, todo lo que es artículo de madera Tenemos vestimenta para lo que es los bailes nortinos, pascuenses Tenemos mantas también, tenemos todo lo que es relacionado con bolsas de regalo Ahora para la navidad también tenemos artículos navideños como aguinaldas, botas, gorros En la cual igual tenemos promociones acá en el local de gorritos, de botitas Así es, bien, acá nos encontramos entonces con diversa, una alta gama de productos Tanto en artesanía, como en el sitio, pero también productos de importación Es importante conocerlo esto Y donde nos encontramos, nos encontramos en Almagro 468 468 esquina Ronald Raman, el paseo Ronald Raman, desde el estero Kilke Así que para que usted se pueda más o menos ubicar en la dirección Estamos casi en la esquina, así que usted puede venir a comprar a precios sumamente accesibles Entonces, como podemos ver, hay de todo acá Hay de todo acá, todo lo que es artículos también de juguetería, de todo, ¿cierto? Sí Sí Tenemos acá para hacer pulseras y collares, todos los accesorios Bueno, nosotros también acá, muchas veces a nuestras clientelas les explicamos, les ayudamos O les enseñamos también para que ellos también puedan preparar sus pulseras, cosas que ellos quieran también obtener para poder vender Perfecto Bueno, hablando de importación también, vamos a conversar entonces con la dueña, que es nuestra gran amiga Magale Que va a poder conversar con nosotros y darnos a conocer un poquito más también de este importante producto que ella está promocionando Ella es la dueña, entonces la representante de esta importante empresa, que sabemos que su empresa está creciendo bastante Y esto es importante que la gente también lo pueda conocer, las promociones que usted tiene Sí, buenas tardes, sí, acá ofreciendo que tengo bisutería Tengo regalos para Navidad, que son juguetes Tengo artesanía, tengo mates Tengo porta nova Tengo servilleteros Harta cosas en artesanía Y aquí ofrecer lo que tengo para enseñarlos a hacer denarios, pulseras, collares, todo lo que es bisutería Así es, también veíamos que hay piedras preciosas, de minería, de todo Y esto todo va, se hace en cuanto a lo que es la artesanía y collares también, ¿cierto? Sí, tengo lo que es cuarzos, tengo amatista, acá de todos esos, para hacer collares, pulseras, de todo eso Perfecto, bueno, ahí estamos entonces con productos de, esto es directamente de importación, directamente traído acá Y usted lo puede venir a comprar al por mayor o al detalle también Sí, sí, tengo mates por mayor y aritos de artesanía tengo por mayor Así es, recuerden que también hay un número, hay un número muy importante que ustedes pueden contactar, es por WhatsApp Sí, este, el 990-513805 También cuando me mandan a hacer cosas, lo que es denario, lo que son recuerdos, también lo hago Así es Y lo enseño también a la gente Pedidos, también usted puede hacer su pedido enviando su mensaje al WhatsApp O también puede solicitar una cotización O también puede acercarse directamente acá Al Magro 468 Esquina Ronald Ram Al lado está, hay varias empresas también al lado Sí, el Deporte Deporte Martillo, ¿cierto? Sí Y al otro lado, está el lado sur, está el Paseo Ronald Ram Ya, así que usted puede venir y hacer su pedido acá De verdad que lo van a atender con mucho cariño Porque es atendido por su propia dueña Y con una atención bastante personalizada Esto es Provincial TV